Buenas tardes, hoy nos acompaña Marta Pellegrín y Fernando Pérez, ambos arquitectos y directores del estudio de arquitectura Medio Mundo, que nos presentan su libro Arquitectura dispuesta, preposiciones cotidianas. Bienvenidos. Hola, buenos días. ¿A qué se debe este libro y qué contiene exactamente? Bueno, el libro documenta y amplía el programa Arquitectura dispuesta, preposiciones cotidianas. Recoge más de seis artículos y materiales desplegados en el proyecto de exposición, las conferencias y los talleres de trabajo que se desarrollaron durante el 2015 y 2014 también. Las obras de arquitectura ponen a disposición, de ahí el título, no es una arquitectura expuesta solo, sino dispuesta precisamente para desvelar los procesos con los que se han diseñado, construido y usado determinadas obras de arquitectura que nos parecen relevantes. Estas obras asumen una posición, digamos, una preposición que en el fondo, en el caso de los autores recogidos en este libro, pues plantean una actitud pragmática, experimental, atenta a los procesos de diseño y de construcción y de uso, como comentaba, y nos parece que en ese sentido desvelan esta actitud en un marco territorialmente asumido, como es este territorio sur de Europa en el que nosotros nos vemos. El prefijo pre, de preposiciones, en muchos casos se refiere a algo anterior, pero sin embargo, nosotros pensamos que también pudiera ser o avisorar situaciones venideras. Además, un juego de palabras tiene fondo, ese título da respuesta a todo lo que hace en el programa de arquitectura, en esa exposición. Sí, de hecho, el programa, que es algo bastante más extenso, pues ilustra de forma crítica estos procesos, ¿no? De alguna forma se plantean una serie de debates de mesas de trabajo, de talleres también, y de despliegue de materiales, ¿no? Que en el fondo hablan de planos, maquetas, de vídeos también, de imágenes, que se muestran como herramientas. Las herramientas de diseño y de proyecto se ponen a disposición en esta muestra y a través de ese programa, ¿no? Nosotros pensamos que si proyectar puede ser pensado como un despliegue de acciones, ¿no? Que sintetizan un montón de procesos de pensamiento y que en sí mismos generan espacios, nosotros pensamos que las preposiciones también nos sitúan en él. De alguna forma, yo creo que puedes entenderlo fácilmente, una posición consciente nos vincula a los sujetos y a las cosas, de alguna forma, en el espacio. A, ante, bajo, hacia, hasta, son esas preposiciones. Pero sobre todo, la arquitectura también, y a través de esas preposiciones, se vincula a la gente y a los agentes que se implican en las obras, ¿no? Que son de, con, sin, para, todas esas preposiciones, de alguna forma, son las que se usan para producir, para diseñar y para transformar nuestro espacio cotidiano. De ahí, un poco, el título y el desarrollo que viene desarrollándose ya durante dos años seguidos y que va a tener continuidad el siguiente año de esta muestra. Una de las primeras posiciones fue en el Monasterio de la Cartuja, ¿no? Sí, el Monasterio acogió, bueno, fue, de hecho, la idea surge a través de una propuesta que nos hace el director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que tenía a disposición, otra vez la palabra, el secadero, para poder hacer una actividad o una exposición sobre arquitectura, que le interesaba la arquitectura particularmente y nos convocaba para poder producir una exposición. La respuesta nuestra fue que quizá la exposición no fuese un término, generaba en sí misma una propia contradicción que nos interesaba transitar, que era si la arquitectura debe exponerse o debe disponerse. Vivíamos tiempos en que era necesaria una reflexión profunda, provocada quizá o acelerada quizá por el estado de crisis, donde creíamos que la arquitectura debería volver a disponerse y acercarse, acercarse a hacer lo que es, que es el soporte de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y nosotros somos dobles agentes, somos usuarios y también productoras de la arquitectura. Y entonces disponer las herramientas, disponer las reflexiones, o sea, abrir un poco la caja de Pandora, no en un acto exhibicionista, ni siquiera nudista, ¿no? Ni tampoco con un afán de boayerismo, sino simplemente de poder disponernos y entablar nuevas relaciones y descubrir quizá herramientas, estrategias con las cuales se estaban realizando las diferentes prácticas materiales, que son las que nos interesan y porque definen nuestro ámbito de acción, pero también inmateriales, prácticas que tienen que ver con la reflexión, con la difusión, con la docencia, ¿no? Y por eso también se convocó en este espacio secadero, algo traído de lo que nos decía el director, algo como ideas a secas, ¿no? Nuevas ideas fraguando. Yo, más que las nuevas ideas, era como construir un nuevo estado de situación, convocando a 22 equipos de Andalucía y convocándolos a tener unas jornadas que compartieron con debates, con conferencias y también con tres talleres para los cuales se vincularon profesores de la universidad y en talleres que se ocuparon de los vacíos en las viviendas, de los vacíos en la producción y también de los vacíos que la propia profesión dejaba como ente social y cultural. O sea que no solamente se ilustró un proceso, sino que se provocó un proceso en donde la arquitectura quiso disponerse. ¿Se puede decir que es la diferencia entre otras exposiciones o programas de arquitectura de otro tipo de...? Sí, he intentado, sí. De alguna forma, sí, se trata de un programa bastante construido, autogestionado, construido también en una serie de encuentros y de preocupaciones afines a la Universidad de Sevilla, puesto que gran parte, y de otra, la escuela en Málaga y la escuela en Granada también, las escuelas de arquitectura y grupos de investigación que llevamos bastante tiempo trabajando sobre qué cosa es eso de pensar, investigar y además trabajar en la práctica profesional. Nosotros, por eso, en el libro hemos recogido no solamente el proceso que tuvo lugar durante todo este periodo y que se está ampliando según se incorpora este programa en otros procesos internacionalmente, como ha ocurrido al ser seleccionado en Muestra España, en Portugal, y al estar ahora alojado en la Universidad de Évora y próximamente en Madrid, sino que hemos documentado, de alguna forma, a través de seis artículos científicos, con diversas aportaciones de autores, pues estas investigaciones y estos procesos. Me gustaría comentar que Curro González de Canales aporta una visión científica sobre qué cosa es la práctica material y espacial hoy. Nos parece importante subrayar también la aportación de Carlos Tapia en cuanto a la reflexión sobre esos vacíos en la disciplina que supone hoy pensar fructivamente la disciplina. Julián Sobrino, por ejemplo, atendió el taller de vacíos productivos, que supone esa paradoja de fábricas que cierran y la producción necesaria en cuanto al uso y ocupación de espacios productivos. Fernando Pérez y Rubén Alonso trabajaron sobre el vacío en la vivienda, casas vacías y también gente sin casa. ¿Cuál es esa situación en la que estamos hoy viviendo? Aportamos además la reflexión sobre arquitectura e infancia de Virginia Navarro, que básicamente también lideró una serie de talleres para iniciar o para trabajar con la infancia y con la arquitectura y con niños, que fue bastante exitoso también en el marco del Centro Andaluz de Retro Temporano y que ha continuado en otras lógicas también. Yo aporto sobre todo la reflexión sobre qué supone hoy mostrar arquitectura, la exposición de arquitectura que ha supuesto a lo largo de la historia del siglo XX, que ha sido trascendente en la reflexión sobre la propia disciplina, en la mediación de la disciplina con otros agentes y que casi ahora en el cambio de siglo constituye también una disciplina en sí misma, la exposición y la curaduría de la arquitectura y que en ese sentido nos parece importante ser conscientes de qué supone este formato de muestra y de indagación y de debate. Finalmente el epílogo está escrito por José Morales, catedrático de la Universidad de Sevilla, y de alguna forma nos parece que aporta una invalorable reflexión sobre cuáles son estas prácticas emergentes hoy. En ese sentido, ese es el resumen que se recoge en este libro catálogo que hemos finalmente editado y que podremos verlo y compararlo y seguir ampliándolo, como está pasando ya en estas nuevas ediciones. Y ya para acabar, coméntenos cómo es el trabajo de transformar o de trasladar un formato de exposición a un formato de libro al cual habéis obtenido gustosamente. Bueno, nosotros la traslación es una traslación documental. Hoy en día nos parece que es un documento absolutamente necesario y complementario con otras formas de documentación de estos procesos. Los procesos en sí mismos han sido filmados, han sido grabados, han sido fotografiados, han sido compartidos, básicamente, que nos parece también fundamental que estén abiertos todos esos materiales y que se condensan en un trabajo reflexivo, con una voluntad científica de ser documentados con sus referencias antecedentes y con una capacidad también proyectiva. Nosotros particularmente en Medio Mundo Arquitecto trabajamos en un trabajo de documentación que le llamamos trazabilidad proyectiva y que precisamente documenta los agentes que se implican en las obras de arquitectura. Un libro podría también entenderse como una obra de arquitectura puesto que compendia tanto autores como procesos como una reflexión que en el fondo se condensa dentro de un formato expositivo o un documento como puede ser el libro. Por eso ha sido un ingente esfuerzo colectivo que nosotros entendemos que hay que también subrayar. Sí, yo creo que es importantísimo entender que esto a lo que le estamos asistiendo y presentando es el resultado, evidentemente, no del esfuerzo de dos personas ni mucho menos y esto no es un lugar común. Porque es cierto que esta convocatoria fue dirigida a nosotros, pero rápidamente se planteó una acción que necesitaba de la participación de todos los equipos que ahí se implicaron porque la gente produjo material, produjo sus propias reflexiones dentro de sus propios ámbitos de trabajo para luego volcar material y disponerlo y participar de las jornadas y estar presente. Es decir, si bien nos tocó la suerte también, porque no decirle la responsabilidad quizá de liderar, coordinar y producir porque desde el estudio intentamos hacer todo eso, siempre fue consciente que esto no era un trabajo de curaduría al uso, que las definiciones pasaban simplemente por nosotros, sino que era muy importante que quienes estaban convocados y asistían a participar de esto también hicieran su propia propuesta de cómo disponerse. Entonces creemos que fue una labor en ese sentido intensa, pero interesante. En red, ¿no? Claro, y en red. Y en ese sentido, el cierre de todo esto, creo que lo bueno y lo interesante es que se ha tratado justamente de aunar y de sacar partidos, o chispas, llamémosle así, a una doble acción que creo que tenemos todas las personas, que es una práctica profesional, casi llamémosle de oficio, del hacer, pero también del pensar. Y que en la simultaneidad, pero con espacios claramente determinados para cada cosa, pero en la simultaneidad de los hechos, se van construyendo un nuevo saber, un nuevo conocimiento. Y la documentación en ese sentido, es la espacialización, llamémosle, de este hacer. Pues con ese mensaje despedimos la entrevista de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nos vemos la próxima semana con otras novedades editoriales de la editorial de la Universidad de Sevilla. Hasta pronto.